En Argentina hay 129.000 personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana aproximadamente. El crecimiento en relación a 2018 es de 7.000 personas. La mayoría de casos se concentran en las grandes ciudades, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. En Jujuy, según las cifras del Programa Provincial de Lucha contra el VIH-Sida, en 2017 se diagnosticaron 245 casos, en 2018 301. Hasta ahora se diagnosticaron 168 casos, por lo que se estima que este año se mantendrá la cifra. El 50% de los diagnósticos positivos en Jujuy se presentan entre los 24 y 40 años. Los hombres superan la cantidad de mujeres infectadas. De los 300 casos del 2018, 200 son hombres y 100 mujeres. En 2018 se elevó la cantidad de test rápidos de 1.000 a 9.000, lo que se logró por el incremento de los centros, que pasaron de 6 a 26. Estos CEPAT están ubicados en Capital Libertador, Monterrico, La Quiaca, Abrapampa, San Pedro, Perico, Palpalá y Palmazola.